El de México, su principal fortaleza, la izquierda se prepara para la batalla electoral por la presidencia de ese país. Veamos. Fue la segunda prueba de fuego. Los partidos de izquierda en México presentaron los resultados de tres encuestas que decidieron a su candidato para el gobierno de la capital. La pregunta favorece a Miguel Ángel Mancera. Fueron nueve mil las personas consultadas y de las cinco preguntas que aplicaron las encuestadoras, cuatro fueron favorables a Miguel Ángel Mancera, ex procurador de justicia del Distrito Federal. Vamos a apostar por la unidad, que es lo que conviene a nuestra causa. Tres de los aspirantes a la candidatura aceptaron de forma inmediata los resultados. Voy a cerrar filas, voy a trabajar para que la ciudad siga gobernada por la izquierda. Solo uno de los contendientes, la legisladora Alejandra Barrales, faltó al encuentro. Sin embargo, el ganador confió en que también aceptará los resultados. Trabajemos juntos para que se hable bien de la izquierda progresista, moderna, con valores democráticos, con inclusión social, con respeto a las minorías. Desde que ganó la capital en 1997, la izquierda no ha perdido ni una sola elección. El Distrito Federal es su bastión principal en el país y un factor decisivo en las elecciones presidenciales. Lo que estamos observando es un crecimiento de las fuerzas de las izquierdas en México y este dato que hoy tenemos del cambio en las tendencias a favor de la izquierda, me parece que nos permite prever que va a cerrarse la competencia y que el movimiento progresista tendrá la oportunidad de ganar la presidencia de México. La candidatura de Miguel Ángel Mancera deberá ser ratificada por el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática el próximo 11 de febrero. Así, el candidato de las izquierdas se enfrentará el próximo 1 de julio por la jefatura de gobierno de la capital mexicana a dos mujeres, Beatriz Paredes Rangel, abanderada del Partido Revolucionario Institucional, e Isabel Miranda de Gualas, por Acción Nacional. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México.